Comienza el programa Conversando con el Obispo Con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogo Con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal Conversando con el Obispo Nuevo aquí desde la Catedral de San Cristóbal Un lugar muy bonito y muy preciado Porque es la Iglesia Madre de toda la diócesis de San Cristóbal Vamos a tener la oportunidad de compartir con dos comunicadores sociales Porque este domingo se celebra la Jornada Mundial de la Comunicación Social Y esto es una iniciativa que viene desde hace muchos años Y la Iglesia además de un mensaje Ora y anima sobre todo a los que son católicos A que desde la comunicación social Pues haya una manifestación concreta del testimonio de vida Y tengo el gusto de presentarles a alguien que ya ustedes conocen A dos personas que ustedes conocen A Lorena Rice, periodista, comunicadora Y a Freddy, que lo vemos siempre dándonos buenas noticias De vez en cuando alguna mala noticia, ¿no? En el, bueno, en TRT Y también en el Diario Católico Y en otras emisoras Pero yo quisiera que Comenzar con una pregunta muy sencilla Muy sencilla Ustedes son miembros activos de la Iglesia Y trabajan en sus diversas parroquias Y además han estado muy vinculados a la Iglesia ¿Qué significa para una católica O para un católico Ejercer, dijéramos, su testimonio de vida En el campo de la comunicación social? Yo no me sé de quién es la oración Pero le quiero responder Que creo mucho en eso que dice Que de lo que habla tu boca Abunda en tu corazón Lo dije al revés Porque siempre se me, pero me gusta muchísimo Eso lo dijo Jesús De lo que abunda en tu corazón Habla tu boca Y esa es la principal responsabilidad que tengo Como comunicadora, como ciudadana Como periodista Es que al tener una participación activa en mi parroquia Que es la Santísimo Salvador Pero además, pues, creer ciertamente en Jesús En el resucitado Pues yo me siento como con una responsabilidad De no fomentar divisiones De no decir mentiras De ser muy responsable con la información Que doy en la televisora O en los medios para los cuales trabajo De no fomentar el fundamentalismo Que hay en nuestro país Lamentablemente hay mucha división Hay mucho odio Y no puedo yo como comunicadora hacer eso Incentivar a la gente Al odio, a la división Al rencor, al resentimiento A mí me gustaría mucho hablar más de paz Claro, tengo que hablar de las informaciones Pero no formo parte De quedarme estancada Porque pues por un tiempo tuve rabia Quiero que sepa Tuve mucha rabia un tiempo Y después me di cuenta que estoy haciendo No lo expresaba en medios Pero personalmente me hacía daño Porque tenía pues ira, rabia, odio Cualquiera de esas cosas Sentimiento de feo Hasta que me di cuenta que no valía la pena Y que estar en paz con Dios Me hacía mejor persona y mejor católica Y me lo tomé en serio Y ahora tengo una triple responsabilidad Porque si bien como periodista Y como profesora Te tienes que portar muy bien Pues bueno, si eres como Parte de tu iglesia Y estás dando la cara por tu iglesia Pues habrá que comportarse El triple de mejor portada Que me toca como ciudadana católica cristiana Bueno, en mi caso Hay una responsabilidad desde antes De ser incluso comunicador social El hecho de estar aquí como periodista Me hace tomar más aún en serio La vida de Jesús Y el ejemplo que nos daba él Como comunicador primeramente Y partiendo de eso Bueno, cuando ya nos hacemos periodistas Se convierte en una responsabilidad aún mayor Porque ya eres un punto de referencia Más allá de no solamente de la iglesia Sino de una sociedad entera Que necesita escuchar buenas noticias Aunque a veces lamentablemente toca dar No unas buenas noticias Sino todo lo contrario Sin embargo, creo que Es una responsabilidad enorme Como cristiano primeramente Seguir a Jesucristo Y tratar de seguir ese modelo Y adaptarlo a la vida de uno Y ante todo eso También tomarlo para como periodista No prestarse para vender información Por ciertos sectores Ya sean políticos, económicos o sociales Para actuar siempre con la verdad Y para que en medio incluso Del temor que podamos sentir Como seres humanos Actuar con esa verdad de Cristo Que es la que realmente Debemos llevar a través de una pantalla Ya sea de televisión O de una corneta En la radio de las casas Hay dos comunicadores Conversando con el obispo Y interesante lo que dice Freddy Yo creo que hay una Una tarea muy difícil para ustedes Incluso aquellas noticias difíciles Que a veces no son muy buenas Saberlas decir Porque una cosa es transmitir Un acontecimiento triste O estar informando sobre situaciones De emergencia Pero hacerlo con la esperanza ¿Para ti qué es la esperanza? La esperanza Creo que lo puedo hacer En paralelo con el amor de Dios Que puede vivir en la vida de uno Mantener viva la fuerza del amor de Dios En el corazón de uno Porque fíjate Monseñor Y de todas las personas Que nos puedan estar observando Precisamente partiendo De las malas noticias O de noticias que a veces No nos gusta dar Pero nos toca dar Porque hay noticias Que realmente no son De las más favorables Incluso para uno como ser humano Ver desde la perspectiva del amor Te da la oportunidad De tener esa esperanza Siempre viva De mantener Como que Dios tiene algo Preparado para nosotros Y en el Evangelio Recientemente podía escuchar Que decía Que Él nos va a acompañar Hasta el fin del mundo Y en esa fe En esa esperanza En eso mismo Que se cultiva Allí en la palabra de Dios Creo que podemos Mantener nosotros Firme Eso que Jesús Nos ha prometido Y es cada una de las cosas Que nosotros esperamos Conseguir en la vida Bien La esperanza Nace ciertamente De Dios Que nos la pone En nuestro corazón Y la esperanza Tú lo has dicho Está muy vinculada Al amor Y está vinculada A la fe Como un periodista Un comunicador A mí me gusta más La palabra periodista Quizás porque Vengo de la escuela antigua Pero cuando hablamos De periodista Y cuando hablamos De comunicador No es solamente El que da la noticia O el que escribe Un reportaje También todos aquellos Que los apoyan a ustedes Los infos ciudadanos También son comunicadores El que está detrás De la cámara El que está en el máster El que está ahí En la imprenta En su anillo Eso forman parte También de la comunicación Pero como Una mujer de fe Vive Su Su vocación Cristiana Por supuesto que sí Como periodista Como comunicadora Bueno Primero Encomendándome a Dios Siempre Cada vez que voy Al canal En la mañana Yo tengo una oración Una conversación Así como Mira Dios Yo quiero que tú seas Mi palabra Espíritu Santo Jesucristo Porque uno a veces Se va a enfrentar Con escenarios Bastante complicados De repente Un político Que uno le va a decir Algo que uno sabe Que no es cierto Entonces yo empiezo Y le digo Por favor Sé mi discernimiento Sé mi palabra Sé mi inteligencia Pero sobre todo Déjame Poder hacer bien Mi trabajo Yo creo que Para ser comunicadora En esto de creer Y de vivir La fe cristiana Es que Pues sencillamente Tienes que apostar Porque la persona A la que vas a entrevistar También va a decirte el bien A mí me gusta mucho En el programa de radio Terminar El último segmento Diciéndole por favor No pierdan la fe Y a lo mejor Pues me salgo un poco Y digo Y si Ojalá que usted sea Católico o cristiano Y si no lo es Por favor pida Yo creo que la oración En conjunto Es lo que nos va a salir A todos de esto Pero mi mensaje Siempre como comunicadora Aprovechando cualquier escenario Así sean redes sociales Porque hasta mi parte personal O de lo que hago En radio y televisión Es decirle a la gente Que solo la fe Es lo que nos va a mantener vivos Lo que nos va a hacer posible O lo que nos hace sobrevivir A la pandemia A la crisis Al problema Y que la fe Es lo que nos mantiene vivos El que tú puedas decirle a tu familia Vamos a hacer cosas Vamos a hacerlo bueno Vamos a hacerlo correcto Decirle a los ciudadanos Por favor No bachaquee Por favor Es decir Esa pulsión de la fe Es realmente lo que nos hace mantener vivos Lo que nos hace ser radiantes Inclusive ante la situación más difícil Porque yo le puedo decir Yo he pasado también O sea malos momentos Pero de alguna manera Tengo tanta fe Y tanta presencia de Dios Que siento que está conmigo Y eso me hace la verdad Súper radiante Conversando con el obispo Dos periodistas Yo le comentaba un poco A Lorena y a Freddy Me voy a desquitar Porque siempre es a mí El que me entrevistan Y es intimidante Es intimidante Es intimidante porque Pero bueno Es una manera de decir Siempre preguntamos nosotros Porque siempre me Y no me dan chance Ni de respirar Aquí le estamos dando chance De respirar Pero bueno Lo interesante es que Una de las cosas Que a mí me ha Me ha llamado la atención Desde que soy obispo Es que en la medida En que hay una sintonía Entre el que entrevista Y el entrevistado No solamente Se hace realidad Dijéramos Una Una comunión Una comunicación También Sino que Se puede transmitir Cuando yo fui secretario De la conferencia episcopal Pues me tocó Conocer a muchos periodistas Y trabajar con ellos Y yo me arriesgaba Por la confianza Que se había creado En decir una noticia Que iba a salir Al día siguiente Y me cumplían ¿Por qué? Porque había habido Esa Pero yo quisiera Preguntarles a ustedes Dos también Algo que A veces Nosotros extrañamos De los comunicadores Cuando digo nosotros Pues el común de la gente Y es que Una cosa es transmitir Una noticia Una cosa a lo mejor Es hacer una crítica Una cosa a lo mejor Es Bueno Hacer algún comentario Recibir algún comentario Pero Yo siento que hay un vacío Y si estoy equivocado Pues con toda confianza Pueden corregirme Pero yo siento que hay un vacío En algo que se llama La creación de opinión Más bien A veces nos dejamos llevar Todos 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 Nos dejamos llevar De lo que sale En las redes sociales Y nos cuesta Crear opinión Y voy a poner un ejemplo Diera la impresión De que en esta pandemia Que estamos viviendo Y eso es morboso Eso Tendríamos que decir Que es pornográfico De acuerdo a A lo que nos dice La ética de la comunicación Según Juan Pablo II Parece que le importa Como que si fuera Una carrera de caballo Hoy tenemos No se cuantos enfermos Hoy tenemos No se cuantos Llegamos al primer lugar Ya el estado Táchira Como si eso fuera Una cosa de honor Y eso no es información Porque eso crea angustia Pero Siento que ante Esas noticias Que nos imponen Las grandes corporaciones O El gobierno O Quienes están encargados De la De transmitir Esos datos Que son necesarios Por otra parte Yo no los niego Nos crean Más bien angustia O nos crean Desconfianza O lo que está sucediendo En estos días En nuestra ciudad De San Cristóbal Y en otras partes Del estado Táchira Y de Venezuela Ya la gente Ni le para Como se dice vulgarmente Ni toma Conciencia De la gravedad Del asunto Porque No sabemos Si es verdad O es mentira Si es verdad Que si estamos En el primer lugar Entonces O en el segundo lugar Si somos Si hay un muerto Y a mi me daba rabia A veces Es decir En este momento Hay no se cuantos miles De muertos Ya en el mundo Se rompió la cadena Se rompió el récord Ya estamos Eso me parece Que es inmoral Por una parte Porque es morboso Y impide entonces Que se cree una opinión Y la opinión A mi modo de ver Frente a este caso Como en otros casos También Es el generar Caramba Que actitudes tomar Donde están las causas Para atacarlas Donde están los efectos Para ver Aquellos buenos Aquellos malos Para corregirlos O lo que sea ¿No? Como está este tema Que opinan ustedes De esto De crear opinión Pero no solamente En el caso de la pandemia Por supuesto que si Y lo tenemos De anteojito Como solemos decir Aquí en Venezuela Pero es que sucede Con muchas cosas Está el tema De la frontera Está el tema De la gasolina Está el tema De los cortes Eléctricos Tantos temas Que hay Que la gente Lo que hace es Cuando llega la luz Gritan Cuando logran Echar gasolina Y dicen Bueno después de 7 horas Eche gasolina Pero no hay una opinión Que sea Constructiva Caramba Porque no nos organizamos Como usuarios Porque Y eso creo que Parte del papel También de los comunicadores No sé Que opinan ustedes Al respecto Bueno Hay mucho tema Mucha tela Que cortar Es bastante amplio El tema Monseñor Y quisiera comenzar Con decir Que las personas Han perdido Credibilidad En las fuentes Oficiales Cuando hablo Fuentes oficiales Es que están Al frente De algún organismo Llámese gobierno De cualquier institución Y esto pasa Porque una cosa Se muestra Por un lado Y por otro lado Se muestran Otras cosas Y hoy El avance De la tecnología Las redes sociales Pues permite Que incluso La información Fluya Y llegue Mucho antes De lo que vayan A informar Las fuentes oficiales Por otro lado Hablaba usted Al inicio De toda esta De toda esta pregunta Y lo que estaba Englobando en el tema Acerca de ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué no se genera Una opinión? Yo pienso Que es por temor Muchas personas Tienen temor A ser agredidas No solo En el ámbito Oficial O en el ámbito De gobierno Sino también En su propia comunidad Porque sucede Que cuando Vamos a tocar El tema pandemia Cuando dan Las directrices De que todos Deben usar Su tapabocas Y mantener Un distanciamiento Para ir a comprar Queso En la bodega De la esquina Y entonces Te das cuenta Que nadie Le está prestando Atención a eso Pero tú lo denuncias O lo dices O le llamas La atención Termina siendo Agredido por eso Por comunicar Que están haciendo Todo lo contrario A lo que deberían hacer Entonces Básicamente Se ha venido Silenciando Esa opinión Y esa Esa manera De ver las cosas Distintas O de mostrar Que no se están Haciendo bien Las cosas Y eso Forma parte De toda esta pregunta Pues que Bien La hace Referencia Y pues Lamentablemente Se ha cercenado Mucho El derecho A la libertad De expresión En los últimos Años en el país Y esto es Otra de las cosas Por las cuales Muchos periodistas Hoy no se arriesgan A hacer el periodismo O hacer El trabajo Del comunicador Social Por temor A que le puede pasar A que le puede pasar A la familia A que le puede pasar A su entorno A que le puede pasar A su medio De comunicación Entonces Son muchos Los factores Que en estos momentos Pues Impiden Que se genere Esa opinión Que en todo caso Debería ser Una opinión Como bien Lo referías Para generar Soluciones Más allá De crear Alguna polémica O angustia En la sociedad Cuando usted hizo Esa exposición De motivos Yo pensé En la teoría Setting En la agenda Setting En la agenda Surfing En la agenda Coting Que explicamos En comunicación social Porque Es muy cierto Los gobiernos Cualquiera Ponen el tema Y manejan Y todo se maneja En torno a esa agenda Ojalá fuese Para buenas noticias Pero es Hoy vamos contra Hoy vamos a tener Opacidad en la información Luego el surfing Que es como la palabra Lo dice Es como va sorteando Comunicacionalmente Y la agenda Coting Es cuando cortas E invisibilizas Muchas cosas Esto Todo pasa en Venezuela Si vamos al contexto A nosotros nos enseñaron Y enseñamos A la universidad Que Yo a usted Le doy la información Para que usted Se forme Su propia opinión Ahí viene La responsabilidad Particular Del ciudadano Pero también Tengo que defender Al ciudadano Creo que el ciudadano Ahorita está muy cansado Está Tiene el alma triste Está deprimido Pues a lo mejor No tiene esa fortaleza espiritual Entonces está viviendo El día a día Sí Y tal Y esa rabia Y esa Y entonces También hay otra cosa Para abonar A lo que dice Freddy No está haciéndole bien Al periodismo Ni en Venezuela En el mundo El tubazo Porque muchos colegas Perdón por el término ordinario Se espepitan Por lanzar un tubazo A mí que me tubemos Señor Yo no tengo afán Para que me tuben Porque yo sí quiero ser Muy responsable Con lo que digo Porque yo sé Que siendo periodista Con un seguidor O con 200 mil seguidores Tengo la responsabilidad De ser seria De ser veraz Muy pocas veces He tenido que Dar un derecho a réplica Al padre Arturo Sosa Nunca se me olvida Creo que fue la única vez Que en mi vida periodística He dado derecho a réplica Por una información de tercero Pero está muy bien Pero en ese afán Del tubazo La gente entonces está No, este periodista Y cuando voy a ver al periodista El periodista está magnificando Está mintiendo A mí me han metido En problemas periodistas De ese tipo Porque cito Digo algo Y me dan Y me cambian totalmente Entonces bueno Ya es la responsabilidad De cada periodista Pero también La responsabilidad De cada ciudadano De no quedarse solo Con lo que le dice El comunicador No reenviar cualquier cosa Que le dicen Sino bueno Yo quiero ver Voy a buscar No sé Voy a buscar el nacional El universal Voy a buscar vea O sea por decir Cualquier medio de comunicación Y empezar Lo que pasa es que tampoco Nos ayuda mucho El asunto de la luz Y la electricidad Pero en mi caso Mire, gracias a Dios Los grupos de periodistas Que hemos formado Que tenemos de hace mucho tiempo Sobre todo en manifestaciones Usted que información tiene Usted que información tiene Y empezamos a acotejar De manera tal De no ser irresponsable Entonces un Es un asunto Mío comunicacional De Freddy como comunicador De usted como comunicador De lo que le vaya a decir Pero también del ciudadano Que tiene que aprender Como info ciudadano A acotejar Y no creer Todo lo que le digan Sino él también Tiene su propia manera De decir Esto es cierto O no es cierto O no estoy de acuerdo O estoy de acuerdo Con algo Yo creo que hay un problema En concreto Cuando tú dices Una cosa que es cierta Porque Ustedes brindan La información Para que el usuario Es decir El ciudadano Forme la opinión Pero es que muchas veces El pobre usuario El ciudadano Está frente a Dijéramos Los embates De informaciones También malintencionadas De parte y parte De muchas cosas Así es De todas partes Los que hemos estudiado En Europa Nos hemos dado cuenta De algo Y es Por ejemplo Como Siete o ocho Periódicos En una misma ciudad Dan la misma noticia Con un énfasis diverso Y entonces Eso crea La posibilidad De una opinión Muchas veces Ideologizada Puede ser Pero también Hay el debate Y creo que En este momento Uno de los grandes problemas Que tenemos en Venezuela Es que no se debate Nada Se pelea Se discute Si estoy de acuerdo Bien Y si no estás de acuerdo Te ofendo Y no hay sino que ver Algunos programas De televisión De cualquier clase Que en que Si no pienso Me ofenden Y me Siquitrillan Y me dicen Veinte mil cosas Yo creo que eso Es importante El ayudar Y ustedes tienen Una gran tarea El ayudar A que esa opinión Sea una opinión seria Hay otra pregunta Que yo quisiera Hacerles Porque Yo lo extraño mucho Yo soy más viejo Que ustedes Por supuesto ¿No? Pero De niño Yo crecí en un momento En que el periodismo De Venezuela Tenía Sobre todo El periodismo Escrito Porque había Estaba empezando Dijéramos A crearse Los programas De opinión De radio De televisión Pero sobre todo El periodismo Escrito Era un periodismo De mucha investigación Y podían equivocarse Porque uno se puede equivocar En una investigación Pero había confrontación Y entonces Sobre cualquier tema Se investigaba No se investigaba Solamente un crimen O no se investigaba Una situación X política Sino también Veinte mil cosas De la cultura Quizás Hay en alguna De nuestros periodistas Esa vocación Pero me da la impresión De que Hoy por hoy Se investiga poco Y No solamente En el campo Del periodismo Sino en otros campos ¿No? Vemos que El médico Hay médicos muy buenos Que investigan Pero el camino Más fácil es Me quedo con Lo que me manden Los sacerdotes Tenemos ese riesgo De no seguir investigando La palabra de Dios La teología Lo mismo El abogado Tenemos ese riesgo Se investiga poco Porque estamos viviendo Un poco del día a día Y quizás presionado Con ese Vamos a llamarlo así Ese argumento Esa arma positiva Que se puede convertir En negativa Como son El twitter O las informaciones Rápidas Cambiantes ¿No? Sobre esto ¿Qué nos puedes decir Lorena Y después Freddy? Sobre ese periodismo Interpretativo El táchira Yo una de las cosas Que Que Me gustaría De vez en cuando Salen algunos artículos Y algunos reportajes Pero Investigar sobre La táchira Iraneidad Investigar por ejemplo El tema de la frontera El tema de la frontera Nos Nos ataca Cuando Hay un 23 de febrero O una ayuda humanitaria O un cierre de frontera Cuando hay un cierre de la frontera O ahora que volvieron A cerrar las trochas O lo que sea Y el tema de la frontera Es mucho más que eso Porque es todo Un tema de cultura Y eso no lo han entendido En muchas partes Que es una cultura Nosotros No es una línea divisoria Sino una cultura De integración De eso hay muchos más temas También Pero entonces Mire yo Usted dijo que usted Era mayorcito Más mayorcito Pero bueno Y yo dije que bueno Pero yo Vengo de una formación Periodística De mi mamá De una mujer de radio Allá en Radio Puerto Cabello Y desde niño Yo empecé a leer El Nacional Y el Universal Para mí fue Soñado ingresar A el Universal Y poder hacer Trabajo de investigación De hecho Justamente Trabajo sobre la Tachiraneidad Lo hice con usted Alguna vez Que hablamos sobre esto Porque pues algo De lo que La gente no sabe O que significa Y el periodismo De investigación O el periodismo De antes Porque es de antes Pues era Era una cosa maravillosa Porque teníamos Todos los recursos Para trabajar Yo pude hacer grandes cosas Para el Universal Obviamente ya no ¿Qué pasó en este momento? Bueno Se acabó el papel El papel periódico Los insumos Ya las radios no hacen Ya no hacen La radio también puede hacer Periodismo De investigación radiofónico Ya eso no existe Lamentablemente La televisión Pues se dedica A pasarnos recetas Que está muy bien Pero yo quiero Más mundo real Y más horóscopo Y esas cosas absurdas Que bueno También las respeto Pero no es El contenido Del cual yo me quisiera alimentar Entonces En Venezuela Podríamos hablar Por ejemplo De Armando.info De otros medios Que todos han tenido Que irse del país Para poder hacer Y profundizar En el periodismo De investigación Por muchos de ellos Sacaron los primeros reportajes Y bueno Les tocó irse Entonces ¿Qué estamos viviendo El día a día? La información De hoy La información de hoy En mi caso Yo trabajo Para la vida de nos Y hago una especie De crónica Fronteriza Aquí hay periodistas Que se han dedicado También a hacer Trabajos muy buenos A mí me gusta Por ejemplo Lo que hace Mariana Duque Lo que hace Rosalinda Hernández Lo que hace Mi hija Lorena Bornacelli Que van más allá Del qué Cómo Cuándo De la noticia Es decir ¿Qué pasó? Oye Total Sino irse más allá Ay ¿Qué pasa en la frontera? Bueno Ajá ¿Y usted cómo vive? ¿Y usted cómo come? ¿Y usted en qué cree? Es decir Son las diversas cosas Porque a veces La gente cree Que Táchira Es solo problemas Con gasolina Y frontera cerrada O manifestaciones Porque ha sido Un estado De mucha manifestación Pero tenemos Muchas bondades Y virtudes Que por el día a día La dinámica Por lo que hay que resolver Ya con el jefe Con el medio En el que estamos trabajando Pues enviamos y ya Pero profundizar En el periodismo Es una Tarea obligada En cualquier momento Las condiciones Ahorita no nos dan Para eso Por ejemplo Para estar aquí ¿Cómo me instalo En la frontera En las condiciones No por pandemia Sino en las condiciones Por ejemplo De inseguridad Que hay ahorita En nuestra frontera Lamentándolo mucho Saben que tú eres comunicador Mire Cuando yo voy a la frontera Yo casi que me puedo Como que me Sí Me disfrazo Para que no me ubiquen Porque bueno Porque además Aquí en Táchira Nos conocemos todos O sea La gente ubica A un Freddy Villamizar A un Freddy Ramírez A un Lorena A sus periodistas Entonces tú Trato de estar Muy bajo perfil Para no tener problemas Pero eso es un Es una tarea pendiente Monseñor Y le doy toda la razón Hemos dejado De hacer cosas importantes O no han trascendido Porque a lo mejor Lo de la vida De nos No es un medio Muy común No es como Una La patilla Punto com Por ejemplo Que todo el mundo Lo Pero aquí Sí tengo que reconocer Que en Venezuela Hay muchos periodistas Que están haciendo Muy buenos trabajos Pero también Pues la gente Quiere de repente Ver un titular De este tamaño Con la información De esto Y la gente Tiene mucha flojera Para leer Se lo digo Que los estudiantes De comunicación Tienen flojera para leer Y si ellos van a ser periodistas Tienen flojera ¿Qué podemos esperar De la gente De la abuela De la tía Que lo que quiere Es que le digan En dos líneas Lo que está pasando Es decir Aquí hay una responsabilidad De todo el mundo En esto de Exíjale a sus periodistas Exíjale también De la mejor manera Eso sí Yo parto de eso Yo parto de eso que dice Lorena Se ha perdido La cultura de la lectura Y en la medida En que se ha perdido Esa cultura de la lectura Se han adoptado Otras nuevas formas De incluso De hacer periodismo Hay periodistas Que se han conformado Más hoy día A escribir 140 caracteres Y con eso Ya creer Que está dando El notición Y con eso Deja a las personas Entredicho Ya con eso basta Es más que suficiente Y a partir de allí Yo creo que Las bases Y la enseñanza Del periodismo Y las experiencias Que uno puede adoptar De otros Son lo que más adelante Lo llevan a uno A proyectarse Para poder hacer Ese tipo de trabajo Lo hablo como Quizás uno de los periodistas De la nueva generación De la nueva ola Cuando yo iba creciendo Cuando era más joven A mí me decía Por ejemplo Mis tíos Mi papá O algún familiar Lea el periódico A otros les escuchaba Decir locutores Amigos Porque inicié Todo esto En la radio Mira cuando hacíamos El curso O el taller O los estudios En la UCB Para ser locutor Tenías que saber De cultura general Hoy tú le preguntas A un estudiante De comunicación Una fecha patria Y no sabe Cuál es la fecha patria X que le pregunte Porque hemos perdido El interés Por leer Por aprender Por estudiar Y temas sencillos No es únicamente Llegar y hablar De política Porque todo el mundo Piensa que hoy El BUN es hablar De política O de políticos Es hablar De nuestros municipios Es hablar De lo que nos ofrece Venezuela A nivel de minerales Hacer investigaciones De muchas cosas Que hoy nos pueden Enriquecer De mil y un maneras Incluso en estos tiempos Yo he aprovechado Por ejemplo En tiempos de pandemia Para leer Para culturizarme Para agarrar libros Tenía unos libros En la casa De mil preguntas Y sale ¿Qué es la fotosíntesis? Entonces ahí te explica Es el proceso En el cual Es correcto Porque muchas veces El periodista O en este caso El periodista actual Se ha limitado Se ha limitado Se ha limitado A leer tweet Y a escribir tweet Pienso que Esa es una de las cosas Que hoy tiene El periodismo En desventaja Y que sin duda alguna De las cosas Que decía Lorena Que hoy creo Que son importantes La falta de recursos Pero sin embargo En medio de todo esto Hay muchos periodistas Que sin recurso alguno Están haciendo Trabajos muy buenos Si yo creo Que ese problema Que tú planteas Que plantea Lorena También De que no se lee No se investiga No es solamente Un problema De los periodistas O de los comunicadores Yo me la paso peleando Con los sacerdotes jóvenes Lean, estudien Profundicen Si no cultura general Por lo menos La cultura propia De tu profesión O de tu ministerio Claro Cuando yo llegué Al Táchira Hace 20 años Y piquito Ya voy para 21 Una de las cosas Que me llamó la atención Fue que yo fui Bueno Pedí algunos libros De historia Porque yo conocía Muy poco De la historia Táchirense Etcétera Y empecé a ver La cantidad De cosas Tan bonitas Que existen De cultura De historia Y cuando llegué aquí Me encontré Con una especie No de barrera De ladrillos Sino de esas barreras De esas películas Que hay a veces De ciencia ficción Que es como Una barrera No sé Virtual Invisible Y veía la cosa Y nada Y uno hablaba Como expectativa Y realidad Las preocupaciones Eran de otro tipo Luego cuando viene El tema De la frontera Yo he participado Ya en varios Encuentros A nivel internacional Y coincidimos Algunos obispos De Colombia De Venezuela Etcétera Y hay una gran Ignorancia Porque la gente Piensa Que la frontera Venezolana Con Colombia Es solo Cúcuta Y hay toda una Bueno Son dos mil Y pico Y cada cultura Es como una Pequeña nación Y entonces Me la paso Peleando Con mi sacerdote Y dice Tiene que leer A lo mejor Lo que voy a decir Ojalá que no suene A presuntoso Generalmente Yo cuando voy A algún sitio Una fiesta patronal Una visita pastoral Me llevo dos libros Un libro de estudio De teología Porque hay que estudiar O repasar Y alguna buena novela O un libro Dijéramos De Un poquito Vamos a decir Más ligero Porque no todo Tiene que ser Tampoco tan serio Yo creo que Tenemos que dar Un paso allí Y yo quisiera Hacerles Dos preguntas Más que dos preguntas Una pregunta Y una propuesta Y la pregunta Es muy sencilla Empezamos por ti Freddy Dale Aprovechar que tienes El micrófono ahí ¿Qué les piden Ustedes a la iglesia? No a Monción Moronta A la iglesia Y recordando que la iglesia Pues somos los sacerdotes Los obispos Pero también Hay muchos comunicadores Pero también hay otros Que no son comunicadores Y que tienen una tarea De iglesia Nosotros tenemos Afortunadamente Un equipo bastante bueno Que ha sabido entrar Está el padre Pacheco Está el padre Carvajal Tenemos otros periodistas Sacerdotes Tenemos algunos seminaristas Que están metiéndose En ese campo Bueno Pero ¿Qué le piden Ustedes a la iglesia Como comunicadores Para mejorar Tanto la comunicación En general Pero el servicio Que la iglesia Pueda prestarle a ustedes? Yo diría Que formación Monseñor Porque Mucho periodista Así como Desconoce De otras áreas Desconoce mucho De la iglesia Entonces El no sentirse Quizás Con Con el interés O con el conocimiento Adecuado Acerca de De los temas Eclesiales Eso Genera a veces Muchas barreras Genera barreras Incluso para Acercarse Y conversar Con un obispo Con un sacerdote Y eso pues Ya le quita un poco El hecho De querer saber Más allá Entonces El poder Ofrecer O ofrecerle A un periodista Formación Temas de estudio Orientados Hacia el periodismo Y hacia la comunicación Creo que es algo Que hoy día Debería ser esencial Y no ser limitado Únicamente A que envíen A el sacerdote A estudiar a Roma Acerca de los medios De comunicación O a los seminaristas A que hagan Talleres de cómo Utilizar las redes sociales Sino que Es un tema también Que debería involucrar A la sociedad Al periodismo Y a todos En común Usted sabe que yo Estaba recordando Que yo Antes yo era como Cleofaz Yo tenía Jesús Pero yo No lo veía Así como que Después de partir el pan Ya vi Ah si era Jesús Yo en serio Y lo dijo públicamente Que yo era Pues una católica La y es la verdad Porque bueno Así nos criaron Así nos formaron Este Ay bueno Si vamos a misa Pero yo llego Como tarde Y padre ¿Será que si llego Después del evangelio Me vale? Porque esa es la pregunta Que siempre he escuchado Ahora me causa Muchas gracias Porque pues ya Yo me tomé En serio Con Pero bonito Pues no como obligación Y le digo esto Porque La pandemia Hizo lo que yo quería Porque al yo Ser activa en mi parroquia Yo quería que mi parroquia Se metiera más En redes sociales Porque así Le llegamos a los chamos Así le llegamos a la gente Que a lo mejor En este momento Por ejemplo Nuestra televisora Que está teniendo Problemas de señal Pero a lo mejor Puede tener por el celular Un poquito De su De su Eucaristía Por ejemplo Y a mí me gustó Muchísimo El Bueno ya por ejemplo El De la diócesis Tenía un trabajo Comunicacional importante A nosotros Nos llega Fielmente La información Que se genera De la jefatura De prensa De la diócesis Siempre tenemos Por ejemplo A un obispo Que está activo Comunicacionalmente No está aislado En nuestra realidad Muchas veces Lo hemos entrevistado Bien sea por Semana Santa Santo Cristo Por frontera Por citar algo Y por otros problemas Ah no pero por todos Por todos Yo sé Yo sé Pero bueno Es para citar algo Entonces Que nuestro Nuestro obispo Que nuestros sacerdotes Estén Conteste con la realidad A acercarse a la gente Me acuerdo que En una de mis clases En la parroquiera Que nos decían Este es el año De la iglesia en la calle ¿No? Decíamos La iglesia en salida La iglesia en salida Perdón Y me explicaban eso Y yo decía Bueno pero hay que no solamente Salir a los Centros eclesiásticos De base ¿Qué se llama? La comunidad eclesiástica A ver Pero usted ve que por lo menos Que no me dejen tan mal Que el padre Rinaldo Que no me vaya a regañar Por decirlo al revés Pero bueno Y entonces No era solamente eso Yo creo que hay que ir Mucho más allá En las redes sociales Una noche Le hago una confesión Yo me sentía muy mal La verdad me sentía Anímicamente mal Y vi que el padre Uno de mis padres Me metí en unos espadrecitos Y el espadrecito Estaba hablando Y estaba cantando Y entonces Él nos hacía interactuar A las personas A María, Pedro Pero entre yo Y entonces Yo le hablé con él Como todas las personas Y él se puso a cantar Y él se puso a orar Y yo me sentía ahí Como que necesitaba de eso A lo mejor No podía ir a la iglesia Estaba de forma virtual Entonces cuando tú tienes A tu sacerdote cerca Tú te sientes Que es tuyo Que es próximo No queremos sacerdotes Allá Lejanos Ausentes Así En pedestales Sino queremos Que sean como nosotros Porque Jesús fue eso Jesús fue un hombre más Entre nosotros O sea Él no tenía como Un momentico Distancia de categoría Yo tengo No, no Él era una persona Que se sentaba Con todos por igual Bueno Yo quisiera eso No quiero decir Que Ay que este padre No, no Sino que hay que estar Mucho más cerca del pueblo Yo lo he visto a usted Vestido de payasito En el Santo Cristo A mí eso me parece maravilloso Yo lo he visto a usted Participando en actividades De cualquier tipo Me falta verlo cocinando ¿No? Pero bueno Tendría que verlo Un día de una jornada Te invito O lo invito yo Y cocinamos juntos También Pero déjame que yo cocine Bueno Yo tengo la otra semana Un chupe de pollo Para 120 personas Bueno 121 Ah bueno Muy bien Entonces eso Que entiendan Que nosotros queremos Tenerlos más cerca Y que las redes sociales Nos han permitido Pues ese día a día Yo veo ahora Mis padrecitos En los estados de whatsapp Dando información Hablando de la palabra del día Dando mensajes Los veo en instagram Los veo en twitter Hay padres que dicen Me puede dar retuit Si con mucho gusto Padrecito Yo le doy retuit Porque a mí me interesa también Es ser eso Entonces Que nos reconozcamos todos Como importante Y que no es que sea Un asunto de confianza Porque Hay De faltar respeto Que se yo Pero que mi padrecito Está cerca Que mi obispo Está cerca Que la gente La gente Se entienda La gente del pueblo Diga Ay ese señor Está aquí Comparte con nosotros Eso es una cosa Maravillosa Para la gente Que está En todas partes De Táchira Ahora viene Ahora viene quizás Una propuesta Ya estamos Ya el padre Pacheco Me está diciendo Que debemos cortar Hay una Me imagino Que a ustedes Les pasa también Nosotros a veces Nos quejamos De la dictadura Política Pero la dictadura De los directores También pasa Bueno Ahora me cobra El padre Pacheco Bien No Pero lo que quiero decir Es que tenemos Que llegando ya Para concluir Pero yo quisiera Hacer una propuesta Que no es complicada Voy a utilizar Un modelo Que todos nosotros Conocemos Cuando yo trabajaba En Caracas Y después También en Venezuela En la conferencia Episcopal Yo tenía un compañero Que había sido Compañero de estudio En el seminario Ese hablaba Por todos los costados Ese se llamaba Que el padre Descanse José Visconti Pero él era El punto de referencia Yo recuerdo Que muchas veces Este O él me llamaba O yo lo llamaba Nos encontrábamos Con mucha frecuencia Pero a veces Me llamaba El decir Mario Me están haciendo Esta pregunta Y yo No sé cómo responderla Y por qué te llaman Y dice Tú lo sabes Porque yo soy el curero Entre los periodistas Yo soy el curita Y qué bueno es saber Que tenemos nosotros Dentro del ámbito De la comunicación Pues gente También De la iglesia Y yo he sentido Que aquí en el Táchira Hay un buen número De ustedes Periodistas Que son Vinculados Que están vinculados A la iglesia Otra cosa es Que puedan ser Más o menos Practicantes Ya eso es un problema Que lo resolvemos A mi tipo personal Pero yo nunca Muy pocas veces He encontrado aquí Lo que he encontrado En otras partes Oposición O negativo Incluso cuando hemos tenido Dificultades Hace poco Tuvimos el triste episodio De un sacerdote asesinado Con un problema Bien grande Y ustedes Supieron manejar Con discreción Con veracidad Y con respeto A la noticia Porque son gente De iglesia Si hubieran sido Anticlericales Hubieran sacado El jugo Tan fácilmente Como lo hubieran Podido sacar Otro Entonces yo Quisiera hacer Una propuesta Aquí está el padre Pacheco Detrás de la cámara Y sé que Porque lo hemos Hablado en alguna Oportunidad Yo no sé Si ha llegado El momento Porque de la pandemia Tenemos que sacar Cosas positivas Así como tú dices Que bueno Los sacerdotes Hay sacerdotes Por ejemplo Que han creado Ya en sus parroquias Redes O de difusión De la comunidad de base Del sector Tal o lo que sea Y eso es interesante Porque lo que antes No hacíamos Quizás porque Pensábamos Que se corría la noticia Por el Por el boca a boca O por el púlpito Ahora nos damos cuenta De que No es solamente la noticia Sino la información De parte y parte Cuando se den las condiciones Por supuesto Pero creo que Uno de los próximos pasos A ver que opinan ustedes El poder hacer Algún encuentro Yo no lo voy a llamar Congreso Puede ser Congreso Pero hacer un encuentro Con todos los Comunicadores Católicos Y por qué no También aquellos Que no son católicos Pero para Enfrentar Todos estos temas Que hemos hablado Y otros temas Y sobre todo Para crear como una especie No de agencia De información Yo no No aspiro a eso Sino más bien Una red De intercomunicación Así como tú Dices que te preguntas A un colega A otro colega Para saber si es verdad O no es verdad O que Que es lo cierto O no es cierto Pues también que haya Una red Que nos permita Apoyarnos No solamente En el campo De la formación No solamente En el campo De la información Sino incluso En el campo De la solidaridad Que tanto necesitamos No sé ¿Qué opinan ustedes? Porque creo que Para que después No sea este Un programa más Sino que tengamos Una conclusión Con una propuesta Que yo he venido Pensando hace tiempo Pero delante De ustedes dos Que representan Ustedes han mencionado Algunos nombres Está Freddy Villamizar Freddy Villamizar Es de los que Para cualquier tema Que tenga que ver Con la religión Me llama Claro Monseñor ¿Y esto qué significa? Yo imito a Freddy Villamizar Pero no lo voy a hacer Mentiras Tenemos mucha confianza Sí Pero está muy bien Que pregunte Que pregunte Es que es el de hacer Porque a veces A veces Muchas veces uno dice Esto es una pregunta tonta No, no existen Preguntas tontas Lo que existe Son silencios estúpidos Es así ¿Por qué? Porque a mí no me molesta Que me llame Para preguntarme Mire, ¿qué significa La palabra cuaresma? ¿Qué significa Orbi et orbi? Porque precisamente Como lo Creo que lo decías tú Falta mucha formación Pero es que a veces Aún teniendo formación Nos sucede a nosotros Yo muchas veces Tengo que llamar A la enunciatura ¿Qué significa esto? O llamar a Roma A algún compañero Mira, el Papa ¿Qué quiso decir con esto? ¿Por qué? Porque no manejamos Toda la información Pero así como Freddy También está Rosalinda Estás tú también Sé que muchas veces Nos hemos Me han hecho preguntas Está Fabiola Niño Que también seguramente Lo llama Los Darío de Pablo Bueno Una persona que ahora No está aquí Pero me escribe Desde Chile Y un saludo para ella Eleonora A la vez que había Algún tema de iglesia Ella me decía Monseñor ¿Hablamos o no hablamos De esto? ¿Hablamos? Sí, hablamos Y me preguntaba O me daba información Entonces, si hay Un buen personal Una buena comunidad De comunicadores Católicos También no católicos Pero que sintonizan Con los principios De la iglesia No sería bueno Nos ha llegado el momento De hacer algo No hay que definirlo ahorita Pero a ustedes Le dejo la tarea A ustedes Pero también díganme ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la iglesia Por ustedes en este campo? Hay muchas cosas Monseñor Porque eso es básicamente Hablar de una pastoral De comunicación ¿No? Y no es solamente Llegar Digamos a los Periodistas Que estamos activos Sino también Aquellos que hoy Viven la soledad Y aquellos que hoy Viven Quizás desde Su hogar El estar separado De todo Y aunque son comunicadores No se pueden comunicar Entonces Es también brindar Oportunidad A esos periodistas Que por alguna O otra razón Tienen que estar Desde casa Que también se involucren En el trabajo Comunicacional Que hoy se puede realizar Ya sea que Nosotros Seamos los que Estemos en la calle Y de alguna Cierta manera Podamos recoger La información Pero que hayan otros Que a lo mejor La procesen Por llamarlo En términos Periodísticos Va a ser muy interesante Involucrar A muchas personas Involucrar A los que ya estamos Y que estamos activos Y que estamos en la calle Para poder realizar Un trabajo Bien hecho Y que lleve Información Pero aparte de eso Lleve la buena nueva Que al fin y al cabo Es una de las Intenciones principales Que como testigos De Cristo Debemos llevar A toda la humanidad ¿Sabe que recordaba? Que nosotros Como grupo Periodístico Tenemos a Te propongo paz Generalmente Casi siempre Hacemos eucaristía En nombre de Algo que dice Soy periodista Te propongo paz Porque bueno Porque queremos eso Nos apoya mucha gente La gente Masivamente acude Pero También el comunicador Necesita un poquito De orientación Espiritual De formación De que es lo que debe ser Que es lo que no se debe hacer Entre otras cosas Y yo recordaba Mientras Freddy olaba Eventos importantes Para que hace la iglesia Como el Caritas Bueno Yo no sé Yo sé que usted Me va a decir A la presa de preferencia Pero cuando ha habido Caritas en mi parroquia Yo me he encargado De llamar a los medios De comunicación De escribirle A Mayra Labrador Mira por favor Publicame esto Que BPI Televisión Nos haga ese trabajo Porque Me gusta mucho Que la gente sepa Que la iglesia No es solamente El que está dando una misa Sino Que se está haciendo Una acción social Tan importante Y ojalá que Comunicacionalmente Tuviésemos una red Para que Tachira Noticias Fogón Informativo Noticias Tachirense Report TV Conexión Tachira Pudiésemos Mostrar lo que hacemos En Caritas Es decir No solamente alimentamos O sea ayudamos Con la comida Cortamos cabellos Pintamos uñas Hay médicos Es decir Hacemos cosas hermosísimas Y yo digo Porque esto no se difunde Yo lo hago desde mi tribuna Lo hago Pero va a decir Ah bueno Porque usted estaba En su parroquia Y hay otros padres Que también tienen Un cierto apoyo Pero Caritas Se hace en muchas parroquias De Tachira Y pasa desapercibido Y no es como estar contando La obra social Pero también Que nuestra iglesia Haga ese ruido bonito De que la gente Sepa que cuenta Una vez al mes Con su iglesia Es decir Esas noticias también Son necesarias Llamamos cacarear La gallina cuando pone Los huevos Cacarea No los muestra Pero cacarea Es la diferencia Con el avestruz El avestruz No cacarea Y deja que el huevo Se lo lleven después Pero la gallina Cuida sus huevitos Pero los cacarea Anuncia Y nosotros en la iglesia A veces quizás Por un falso concepto De Bueno De De hay que ser humildes De bajo perfil De bajo perfil Ahí viene el próximo No importa Deje lo que entra Deja Ya le aparecen Todas nuestras emisiones De los medios Bueno pero A veces por esa falsa humildad La humildad nunca es falsa Pero vamos a llamarla así Entonces no nos decimos En estos días Hubo una discusión Porque algunos sacerdotes Publicaron Lo que iban haciendo En sus parroquias Y se armó una discusión Entre nosotros Si se veía O no debería Hay que saberlo hacer Claro Uno descubre Cuando lo están haciendo Por orgullo Y otra cosa Lo están haciendo Como mensaje Ahora tenemos Una nueva dirección De Caritas Diosesana Que está trabajando Incluso tiene una periodista Que les acompaña Y están difundiendo Noticias Para esos ambientes Donde se necesitan Yo creo que entonces En lo que termine La pandemia Pero antes No yo me comprometo Lo digo públicamente Me encantaría muchísimo Poder aportar algo Por eso antes Habrá que ver un poco A través del padre Pacheco Y otros Otros compañeros Nos De ustedes Podamos ir diseñando Algo Que Porque también pienso Ahorita Pensando un poco En lo que ustedes decían Caramba Que bonito sería Que tú que eres Profesora Otros que tienen También En sus cualidades Nos puedan dar No solamente talleres Sino una materia De eso en el seminario En materia de periodismo El padre Pacheco Sé que tiene Su ¿Cómo se llama? Cátedra en el seminario Pero podríamos hacer Una especialización Un seminario Algo de esto Porque hay Dicción oratoria Info ciudadanos Cómo contar Las buenas nuevas A través de los medios Cómo narrar Una noticia Cómo Yo recuerdo Que yo participé Siendo secretario De la conferencia En un taller De cómo responderle A los periodistas Imagínate ¿Por qué? Porque a veces Lo agarran a uno Y voy a poner Una anécdota Voy a poner Una anécdota Hace poco Porque si no hubiera Aprendido eso Bueno Queda uno En ridículo Pero hace poco El año pasado Me tocó Presidir La rueda de prensa De la conferencia Episcopal Y había una Opinión malintencionada De un grupo No de gobierno Ni de oposición Sino un grupo De ciudadanos Que decían Que los obispos Estábamos divorciados Del Papa Por lo que fuera Y entonces Me dice una periodista ¿Y usted qué opina? ¿Están divorciados O no están divorciados? Y entonces Yo le agarré la palabra Y le dice Mira Nosotros estamos En contra del divorcio Una cosa es la realidad Del divorcio Pero yo estoy en contra Del divorcio Entonces no puedo Estar divorciado Del Papa Entonces ella se quedó Así como diciendo Pero no me respondió Yo te estoy respondiendo En el sentido De que creo En la unidad La cosa es que podamos Tener opiniones diversas ¿Tú querías decir Algo más? Porque ya Ya creo que vamos Ya nos vamos Lorena está apurada Porque tiene que ir a preparar Que chupe Perdón por la falsa humildad El mejor chupe de pollo Del estado Tachera Pregúntale al Monseñor Márquez Pregúntale al Padre Reinaldo Pregúntale al Padre Pero el mejor chupe Es que yo me he comido En mi vida Es el de mi mamá Ah bueno Para quien compite Con eso Y sabes que Te voy a dar un secreto ¿Por qué era el mejor chupe? No porque lo dijera yo No porque lo dijera ella Si no lo decía Su nieta ¿Y quién se iba En contra de la nieta? Delante del abuelo Y del abuelo Pero además que era muy sabroso Ciertamente No bueno Monseñor Era reforzar lo que decían No únicamente verlo Desde el ámbito periodístico Y comunicacional Sino también los beneficios Que traería una cátedra De estas para los seminaristas Incluso para aprender A leer la palabra de Dios Proclamar la palabra de Dios Que eso no es simplemente Pararse a leer Porque a veces La gente piensa que es eso Sino que ayudarían Todos estos ámbitos Y aprovechar antes De que culmine Felicitarles Monseñor Por el trabajo Que están realizando Quizás a nivel mediático Y de redes sociales Antes no se tocaban Estos ámbitos De la comunicación Pero ahora si lo están haciendo Para mi Lo de los cursos bíblicos Y esto Todo eso ha sido un éxito Y el hecho de presentarle A las personas Todos los días A través del whatsapp A través de twitter Instagram Facebook Las reflexiones Ha sido maravilloso El padre Joan en TikTok Fue lo máximo El padre Joan en TikTok Es una red Demasiado bueno Demasiado bueno Monseñor Resulta que hay un meme Que utilizan para todo Como que una familia La gente Entonces bueno Que hizo Quiero decirle Que este domingo De Eucaristía Entonces el otro plano La gente Y yo decía No esto es genial Porque la gente Y los chamos Se conectan con eso Hasta echando broma Monseñor Porque además Jesucristo era una persona alegre Una persona radiante Una persona feliz Y así tienen que ser todos Yo no me acompete Con el padre Joan No es que el padre Joan No tiene competencia Te voy a decir algo Este año En el Santo Cristo de la Grita Por ahí Por ahí el 2 o 3 de agosto Se me sacó un niño Que me decía Usted se va a disfrazar De payaso De payaso Y dice Si por qué Aquí Tómame la foto con usted Ay que lindo Bueno obviamente Era Es una manera De acercarme Y de hacer una oración A lo mejor Me piden otra cosa Y no lo sé hacer Pero bueno Bendito sea Dios Y eso lo inventó Fue una gente Allá de la De la grita Póngase esto A ver qué pasa Y bueno Bendito sea Dios Tampoco es que soy un experto Pero el hecho de uno Porque es el acercamiento Al niño O sea el niño dice Monseñor Y es el papá y la mamá Que están pendientes Etcétera Yo Pues bueno Yo quiero agradecerles A ustedes Pues esta Este encuentro Este momento De conversando Con el obispo Y yo sé Que no será La última vez Y a lo mejor Vendrán otros Otros hermanos Nuestros Periodistas Pero quiero Que pedirles Al favor Que en las redes De ustedes Le transmitan El cariño Y la bendición Del obispo Sobre todo En este domingo Día De la comunicación Social Para la iglesia Muy bien Con muchísimo gusto ¿Por qué? Porque celebramos La fiesta De La ascensión Del Señor Y se celebra La jornada mundial De la comunicación Social Gracias Freddy Por tu testimonio Gracias Lorena Puedo dar testimonio De que Son hombres Y mujeres Él y ella Hombre y mujer De iglesia De su compromiso No son cureros No hacen milagros No derraman Agua bendita Pero dan testimonio De vida cristiana Que es lo más importante Gracias De nuevo A todos ustedes Gracias al Padre Pacheco A A Giancarlo Yepes Su colaborador Que nos permite Llegar a donde Ustedes están Conversando con el Obispo Hasta la próxima Chao Conversando con el Obispo Con Monseñor Mario Moronta Hasta la próxima Conversando con el Obispo Gracias Señor